Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, niñas y niños, porque tal vez igual a algunas muñequitas pues vayan a adquirir este producto. Bueno chicas, les quiero mostrar la pulsera para caballero de calavera, no sé cómo se llama, ahorita les pondré el nombre, ahorita se los muestro. Y bueno chicas, pues este material, son dos trenzas, tiene dos trenzas que son así como tipo cuerito, muy sencillo eh chicas, muy sencillo. Este cuerito también vean, es muy muy sencillo, luego se ve, creo que luego a legua se nota, los dos muy muy sencillos. Aquí tiene estos aritos, igual, súper súper sencillos. La calavera, son plásticos, pensé que era, era metal, pensaba yo que era metal, pero no, es plástico esto, nada más que aparenta ser como metal. Están muy muy frágiles chicas, yo siento que un golpe si se puede reventar, se puede entronar, se puede entronar. La pulsera igual, yo siento que si tú jalas con fuerza, me da cosita que se va a reventar mis niñas. Entonces, chicos, déjenme que mi marido lo use un poquito más, para que yo les pueda poner aquí el tiempo que ha durado esto, si ha aguantado pues, pues el traqueteo, ¿no? Hasta quizás agua, todo eso, para que les dé la información exacta de cuánto dura, si, si es, vale la pena, porque así está carita. Aquí viene, a ver cómo se llama, es Brazalet Skull, se llama, Brazalet Skull, 120 pesos. El material no lo dice, ni siquiera dice, pues sí chicas, les digo, esto es plástico y esto es como un cuerito súper chafa. Está bonito, pero sí lo siento, muy muy sencillo, pero se ve bonito, pues ya puesto sí se ve bonito, aunque no luce tanto la calavera. Yo quería que resaltara la calavera, y como que está muy escondida también. Gracias. Gracias. Gracias.